Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. Sí te pude ayudar. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él es profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es cuentista, narrador. Ha dedicado larga parte de su vida a la literatura. Armando, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Nos gustaría saber un poco de tu trayectoria, puntualmente la manera en que la literatura marca tu carrera e inicias el camino de la literatura. Bueno, realmente fue desde niño. Yo recuerdo que en el colegio, mientras muchos jugaban básquet o jugaban fútbol, yo iba soñando, despierto, caminaba e iba imaginando historias. Alguna vez en el campo de fútbol, ya ves que cuando los niños muy chiquitos juegan fútbol, se juntan todos, todos van cerca de la pelota y ahí va la nube de muchachos para un lado y para otro. Yo iba atrás de la nube, pensando en otras cosas y de repente sentí un dolor en la pierna y todos fueron a felicitarme. Supongo que metí un gol. No te acuerdo, no recuerdas, sino recuerdas más la presencia del imaginario que el hecho real. Eran historias que yo inventaba donde el héroe era siempre yo. Y un poco también así es la minificción, que es uno de los géneros que más laboras, un proceso de ficcionalización. ¿Cómo es el proceso de escritura de una minificción? Mira, uno se puede tropezar con las minificciones en la calle, a la vuelta de la esquina, en el café, mientras estás esperando a que te atienda el dentista y ya cuando te atiende no, porque te tiene con la boca abierta. Entonces realmente por todos lados suceden cosas, hay que estar con los ojos muy abiertos, con los oídos también abiertos, con todos los sentidos, porque alrededor van pasando cosas, aunque sea el mismo camino de siempre, digamos de la casa a la universidad donde doy clases. De cualquier forma, pasan cosas diferentes cada día. Hay historias, cosas que me pasan a mí, cosas que le pasan a gente que está cerca de mí. Veo un diario vespertino, una noticia a lo mejor amarillista, y esa noticia me inspira para escribir una minificción. Muy bien. Además de la minificción, también construyes novela, haces el ejercicio de la novela. ¿Qué diferencia en cuanto a procedimientos podría señalarse entre la novela y la minificción? Fíjate, el cuento y la novela, y ya no digamos la minificción ni la novela, van por caminos opuestos. La novela procede por acumulación, acumulación de personajes, de episodios, de capítulos, de palabras. Mientras que el cuento y también la minificción proceden por eliminación. Entre menos personajes, mejor. Me gusta aquella definición de cuento, algo le sucede a alguien en alguna parte. Nada más. Como una instantánea. Comparándolo como quería Cortázar, con la novela y con la novela con el boxeo. Dice Cortázar que en ese combate que se entabla entre un texto literario y su autor, y su lector, la novela le gana al lector por puntos, mientras que el cuento le gana por knockout. En el caso de la minificción debe ganar por knockout en el primer round, y si es posible con el primer gancho al hígado, el golpe más mexicano. Sí, y tú has escrito novelas, llevas tres novelas, y actualmente estás escribiendo una cuarta novela. Platícanos un poco de este camino que has realizado a lo largo de estas tres creaciones novelísticas tuyas. Aunque tiendo a la brevedad, la novela siempre me ha interesado. Lo mismo como lector que como escritor. Yo recuerdo que un primer intento de convertirme en escritor fue escribir una novela corta, de terror. Yo estaba interesado en ese género, el terror en ese tiempo. Quería escribir como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, como Stephen King ahora. Y escribí una primera novela de terror que se llamó Detrás de las Máscaras. Se la presté a un profesor de semiótica en la carrera de comunicación que yo estaba estudiando. El profesor fue muy generoso en sus comentarios, me citó en un café, me habló con bastante afecto, porque la novela era muy mala, pero él se guardó de decirlo. Y al último me dijo, oye Armando, lo que sí es que tienes una influencia gruesísima de Carlos Fuentes. Yo no le dije nada, porque hasta ese momento yo no había leído a Carlos Fuentes. Pero en la tarde me fui a una librería y encontré Aura, que efectivamente tenía algo que ver con mi novela, aunque yo no la había leído. Y encontré el libro de cuentos, Los días enmascarados, donde viene el que para mi gusto es el mejor cuento de Carlos Fuentes, Chuck Moore. Y hablando de estos autores, no solamente mexicanos, sino también incluso en otras lenguas, ¿cuáles son los autores que han marcado tu literatura? Fíjate que una vez allá en Saltillo, en mi tierra natal, me metí yo a un supermercado que se llamaba Supermercado de las Fuentes. Y ahí me encontré, había unos cuantos libros, no sé por qué, ahí entre las legumbres, entre las frutas, entre la carne fresca, estaban unos cuantos libros acomodados a la venta. Tomé uno que se llamaba La metamorfosis, de Franz Kafka, autor que yo todavía no conocía, ni siquiera lo había oído nombrar. Y cuando leí esa primera frase, al despertar una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encontró convertido en un monstruoso insecto, dije, ¿pero qué es esto? Entonces, me sorprendió, me inquietó, me movió el tapete, y luego leo el prólogo, y el prólogo era también muy interesante, estaba escrito por Jorge Luis Borges, otro autor que yo tampoco conocía. O sea, en el mismo día, y gracias a los supermercados de las Fuentes, conocí a Jorge Luis Borges y a Franz Kafka. Los cuentos de Borges los leería años después, pero sí empecé a leer profusamente a Franz Kafka, el castillo, el proceso, América, la colonia penitenciaria, aparte desde luego de la metamorfosis, un médico rural, ante la ley, tantos cuentos que tiene él, y novelas, aquel libro que se llama Contemplación, donde vienen textos muy breves, algunos de los cuales calificarían como minificciones. Yo en ese tiempo todavía no sabía que la minificción iba a ser tan importante en mi vida como escritor. Y además, quizá un autor que yo creo que ha influido en tu camino, y que además conviviste un poco con él, pero que fue un maestro tuyo, Juan José Arriola. Sí, fíjate que tuve la suerte de conocer personalmente a Juan José Arriola. Mi esposa y yo, una vez que estábamos aquí en México, yo iba a participar en Bellas Artes, en un ciclo de lecturas que se llamaba Los Escritores por Adelantado. Yo todavía no publicaba ningún libro, ya escribía. Teníamos una tarde libre. Entonces yo había conseguido el teléfono de Arriola. Le llamo y le digo que si nos puede recibir, él me contesta muy amablemente. Le dije que si podía recibirnos, queríamos platicar mi esposa y yo un poco con él. Él accedió, curiosamente, casualmente, pero las casualidades no existen. La casa de Arriola estaba a dos cuadras del hotel. O sea, nos fuimos caminando a la casa de Arriola. Recuerdo que tocamos a la puerta, se corrió un ventanillo, se asomó el ojo inquieto de Arriola, nos revisó, yo creo, a ver si le inspirábamos confianza y nos abrió la puerta. Entramos y lo primero que nos dijo fue, llegan ustedes muy tarde a mi vida, porque él ya se sentía grande. Dice, es octubre, ha hecho frío, me duelen los huesos, no me siento muy bien. Y entonces Susana le dijo, oiga, no, maestro, se ve usted muy joven, muy guapo. Bueno, pues Arriola era muy vanidoso. Entonces rápidamente cambió su actitud, se volvió así, se sintió muy a gusto con nosotros y empezó a platicar largamente con nosotros de cuento, de novela, de escritores. Hablaba muy mal de los escritores latinoamericanos. Decían, no, tanto Vargas Llosa como García Márquez saben a qué distancia están con respecto a Rulfo. Lo que ellos hacen es como reportajes gigantes, escritos, eso sí, con mucha habilidad. Dice, y Gabo es mi amigo, pero yo hablo muy mal de mis amigos. Era parte de su temperamento. Así es. ¿Y tomaste talleres con él? No, pero, tanto como taller no, pero sí le presté unos cuentos. De hecho yo se los había enviado por correo antes de nuestra visita a Arriola y me sorprendió que los había leído. Y me hizo el comentario de un cuento donde un maestro de música se enamora de una de sus alumnas y pues fue también muy generoso en su comentario, cosa que le agradezco. Y te puedo decir que esa tarde que estuvimos platicando con Arriola fue el equivalente a una maestría o para no exagerar, a un diplomado. Sí, claro, siempre a platicar con los maestros. Para mí ha sido el escritor más cercano al genio que me ha tocado conocer personalmente. Maravilloso. ¿Y qué te parece si ahora lees algunas de tus minificciones? ¿Cómo no? Por cierto, sigo la huella de Arriola, que escribía unas excelentes minificciones, lo mismo que de Monterroso y de mi paisano Julio Torre. Julio Torre es uno de los mejores, el pionero de las minificciones en México. El primer libro de minificciones que se publicó en México se llama Ensayos y poemas, en 1917, de mi paisano Julio Torre. ¿Tú podrías considerar que existe una tradición mexicana respecto a la minificción? Se está creando ya toda una tradición, no sólo por estos autores mencionados, aunque Monterroso es guatemalteco, vivió en México casi toda su vida, sino también porque actualmente hay mucha gente que está escribiendo minificción y muchos lo están haciendo muy bien. Hay microficcionistas bastante brillantes en México y ya se está formando toda una tradición. Muy bien, ¿nos lees algunas? ¿Cómo no? Mira, por ejemplo, aquí de este libro que se llamó Coitus Interruptos, así se llama, es uno de mis cinco libros de minificciones. Noche 1002. La noche 1002 el sultán quiso poseerla. Yo también soy un cuento, dijo Cherezada, y desapareció. Y otro cuento que está en otro de mis libros, en Fosa Común, se llama El color del deseo. Y dice así, de rojo me gustas más, dijo el hombre todavía con el puñal en la mano. Y hablando del color rojo, hay un último libro que recientemente se ha publicado, se ha editado, que se titula De rojo me gustas más, justamente. Es una antología de los dos libros de minificciones que has escrito. Háblanos un poco de este proceso de composición. En este libro de rojo me gustas más, es una antología personal de los cinco libros que he publicado hasta ahora de minificción, e incluye también algunas minificciones inéditas. Maravilloso. ¿Va a estar pronto en librerías? Pronto estará en librerías, en unos días más, en las mejores librerías de México. Perfecto. ¿Nos puedes leer algunos inéditos que se editaron? Bueno, quiero que llegue primero el libro a las librerías antes de empezar a hacer que la gente lo conozca. Mejor que se acerquen a la librería a conocerlo. Pero de este otro libro que se llama Narciso el masoquista, te voy a leer algunos que vienen aquí. Por ejemplo, este, se llama De la fugacidad del amor. Fue amor a primera vista, pero estábamos en sitios opuestos y dos trenes encontrados nos separaron para siempre. Es como cuando estás en el metro y del otro lado ves a una chica que te gusta. Te enamoras perdidamente de ella, amor a primera vista, pero pasa el metro y se la lleva. Sí, o está del otro lado. Está del otro lado. Este, este otro se llama Maletas. Tardó tanto tiempo haciendo las maletas para ese viaje anhelado que perdió el avión. ¿Nos puedes leer una más? Sí, cómo no. Asilo. La misma tarde de su ingreso, cuando su mirada se cruzó en la estancia con la de aquella anciana diminuta atada a su silla de ruedas, dejó de considerar que el asilo sería para él una mazmorra donde pasaría encerrado sus últimos años. Ahora, continuando con esta idea de la escritura, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo una novela porque, bueno, ya después de cinco libros de minificciones, el quinto de los cuales es una antología, creo que conviene que no dejar la minificción, pero sí pasar a una nueva etapa en mi trayectoria como escritor. Y quiero regresar a la novela, y estoy con una novela autobiográfica o autonovela, como le llaman ahora, donde el personaje principal, que se llama Gregorio, si bien puede parecerse a mí, no soy yo. Quiero que ese personaje sea un personaje de ficción, que tenga autonomía. No soy yo. Puede ser que le pasen algunas cosas que me han sucedido a mí, buenas y malas, pero es un personaje de ficción. Gregorio, que no tiene otra de esas casualidades que no son casualidades, se llama como Gregorio Samsa, de La Metamorfosis, aquel libro que encontré en el supermercado de las fuentes en Salticho. En esta idea de la ficcionalidad, en las redes sociales, tú tienes un personaje que se llama Chon. Los que estamos un poco cerca a ti, siguiéndote en estos medios, creas una suerte de vida personal o íntima de Chon. ¿Cómo surge el personaje? Bueno, fíjate que para decir algunas cosas que tenía yo en la cabeza y que quería poner en Twitter, en Facebook, decidí inventar un personaje. Dije, así, si alguien dice, bueno, pero qué tontería dijo, bueno, no la dijo Armando, la dijo Chon. Entonces, inventé ese personaje Chon. Al principio nada más fue así como para que dijera tres o cuatro cosas, pero a la gente le empezó a interesar el personaje y entonces Chon siguió apareciendo en mi muro del Face y es un personaje que prácticamente está vivo porque la gente me pregunta por él. Y bueno, sabemos que Chon se la pasa en las cantinas diciendo verdades. Es una especie de filósofo de Güemes del siglo XXI. Es como también el reflejo de la voz popular o de los acontecimientos diarios en las noticias. Va hablando con alguna ironía, con cierta socarronería de lo que va sucediendo en la vida de nuestra comunidad. Sí, hay otro hecho que tú me has platicado alguna vez sobre tu vínculo o esa manera en que apareció la novela de la náusea. Sí, fíjate que esa novela de la náusea de Jean Paul Sartre me la recomendó un profesor cuando estaba yo en primer semestre de la carrera de comunicación. En la primera clase me recomendó varias cosas, bueno, a mí y a mis compañeros, que yo desde luego no había leído hasta ese momento. Van a decir los que nos están escuchando que me tardé mucho en leer a algunos autores, pero el caso es que nos mencionó la náusea de Jean Paul Sartre y nos mencionó y nos dijo, bueno, ¿y quién ha leído en busca del tiempo perdido de Marcel Proust? Nadie lo había leído, yo ni siquiera había escuchado su nombre y dijo el profesor, así como muy enojado, dijo, pues es una vergüenza que hayan salido ustedes de la prepa sin haber leído a Proust. Exageraba el maestro, pero me fui yo a la librería y compré el primer tomo por el Camino de Swan. Me encantó la literatura de Proust y cuando terminaba la carrera terminaba también de leer el séptimo tomo de Busca del Tiempo Perdido. Es una maravilla. Es una maravilla. Un poco con la inquietud detrás de esta pregunta, ¿escribes cuento, escribes minificción, novela? ¿Nunca ha pasado por tu mente brincar a la poesía? Fíjate que escribir poemas sí lo he hecho, sí he cometido ese pecado. Sí he escrito poemas y hasta alguna vez hice un poemario que por fortuna no publiqué, que era como un homenaje al tequila, nuestra tradicional bebida. Bueno, está también el mezcal, están también otras bebidas muy mexicanas, pero el tequila pues sí es no cabe duda que representa a México, tanto como el zarape o el sombrero de charro o las canciones de José Alfredo. Claro. Entonces sí he escrito poemas, pero no he querido publicarlos, porque pienso que tal vez, tal vez solamente en algunas de mis minificciones y quizá también en algunos de mis cuentos y tal vez en ciertos momentos de mis novelas se cuela de una o de otra manera la poesía. Lo poético, sí. En este tránsito que estás haciendo hacia la novela, la que estás escribiendo ahora, ¿no hay un proceso o un acto de desajuste por cambiar? No es lo mismo escribir una minificción que quizá te lleva cinco o seis líneas, porque tampoco es fácil, a escribir una novela que son páginas enteras. Por supuesto que es muy distinto y me ha costado mucho trabajo tal vez por eso, escribir esta novela. Llevo ya tiempo escribiéndola, todavía no la termino, pero estoy muy entusiasmado. Hoy en la madrugada me desperté a las dos y media de la mañana, de pronto abrí los ojos y dije, pues, ¿qué haré con el tiempo? Porque va a ser difícil que me vuelva a dormir. Pues voy a escribir mi novela, tengo ganas de escribir. Sentí eso. Un poquito como decía Juan Rulfo, ¿verdad Rulfo? Decía, yo soy un sopilote porque todo lo hago de noche. Bueno, él no usaba la palabra sopilote, tecolote. Yo soy un tecolote porque todo lo hago de noche. Y bueno, pues en mi caso no todo lo hago de noche, pero esta noche que acaba de terminar hace unas horas, fui todo un tecolote. Tecolote. ¿Cuáles son las influencias que últimamente están marcando tu carrera? Mira, leo de todo. Por ejemplo, muy recientemente leí esta novela de Olga Tukarczuk, el premio Nobel 1918, y les recomiendo a Olga Tukarczuk. ¿2018, no? Sí, le dieron el premio Nobel 2018. Hay una novela, bueno, no sé si llamarla novela, un libro de narrativa, cuenta muchas cosas distintas en ese libro que se llama Los Errantes. ¿Por qué dices que no podría ser novela? ¿Que tiene algo raro? Bueno, no sé si, a lo mejor sí podríamos considerarla como una novela muy contemporánea. No es que tenga algo raro, es que junta muchas cosas diversas. Por ejemplo, hay crónica de viaje, hay cuento, hay ensayo un poco, un ensayo así medio, va contando lo que le pasa a ella, hay episodios autobiográficos, otros completamente producto de su imaginación. Y todo eso lo mete dentro de un libro que, si quieres llamarle novela, pues llamémosle novela. Es un libro extraordinario, Los Errantes. Sí, utilizo la palabra raro, no como un adjetivo que descalifique, sino como, quizá como un sustituto de la hibridación, una escritura que no está clasificada en algún género literario, sino que se disemina en todos los géneros mundanos. Efectivamente, Fernando, es el libro de Olga Tokarzuk, es un libro híbrido. Trae un poco de todo, y bueno, pues eso es lo más reciente que he leído y que me ha interesado. ¿Te gusta ese tipo de escritura? Sí, cómo no. Que sea transfronteriza. Me encanta la literatura fronteriza, que como es la propia minificción. La minificción es un género fronterizo que se rosa con otras modalidades de la brevedad extrema, como el aforismo, el epigrama, el poema en prosa, la greguería, el estilo Gómez de la Serna. Incluso yo creo que si nosotros buscamos en la literatura, podremos hallar en los antiguos chinos, los autores chinos, ya quizá minificciones. Por supuesto. Hay un libro que yo recomiendo a los que nos están viendo, que se llama Largueza del cuento corto chino. Es una compilación de cuentos chinos dentro de la tradición taoísta, dentro de la tradición maoísta. Y prácticamente todos los cuentos que vienen en ese libro son anteriores a nuestra era. Que está antelogado por José Vicente Anaya. Así es, y lo pueden encontrar en cualquier de las librerías importantes de la ciudad. Es un libro maravilloso, te abre muchas puertas a otras tradiciones. Tradiciones, que particularmente creo que los autores y los lectores en México leen muchas tradiciones, se acercan a muchas tradiciones, no solamente la mexicana. Se ha dicho a veces de manera crítica que todo es made in China actualmente. Hasta el virus, el coronavirus famoso. Bueno, la minificción también es made in China, porque varios siglos antes de nuestra era, los chinos escribían estupendos micro relatos. Siguiendo un poco con tu obra, ya nos hablaste un poco y nos leíste de Narciso el masoquista, de Coitus Interruptus, nos hablas un poco de Fosa Común, señalaste algunas cosas de Rojo Me Gusta Más, y tienes uno que a mí me atrae particularmente, que son Sirenas Urbanas. ¿De qué va este libro? Aquí en Sirenas Urbanas hay micro relatos de diversos temas, temática, pero varios de ellos tienen que ver con las sirenas, este personaje. No puedes tú considerarte un microficcionista de verdad, si no has escrito cuando menos una minificción dedicada a las sirenas. Mi paisano Julio Torri tiene una que se llama Asirse, famosísima, y de ahí se han desprendido otras muchas. Aquí incluyo varias, no sé si pueda encontrar algo, es que luego no las encuentra uno a la hora de abrir el libro, sí están, pero se esconden. Aquí está por ejemplo este, se llama Sirenas Urbanas, que es como se llama el libro. Las sirenas de la ciudad aúyan en vez de cantar, añoran el mar. Qué maravilla. ¿Por qué elegiste ese título? Porque no me interesan tanto las sirenas del mar, que no existen, sino las sirenas de la ciudad, porque esas sí existen. Va uno caminando, ve a pasar a una mujer muy bella y dices, pues, estaba en la sirena. Totalmente. Muy bien. Algo que le quieras sugerir, por ejemplo, a los lectores que van empezando, los que van, porque este programa está dedicado a un público particularmente joven, un consejo que tú darías a los que están empezando a escribir o leer. Les recomiendo que si quieren escribir, si tienen ganas de poner por escrito los rollos que se les ocurren, que lo hagan sin ningún temor. Pueden empezar por la minificción. Atrévanse, la minificción no es para pusilánimes. ¿Tú has dado algún taller literario? He dado muchos talleres de cuento, alguna vez de novela, de microrelato o minificción muchas veces. Y también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doy clases taller de cuento, de novela, y aparte de algunas materias de naturaleza teórica. Pero ahí, porque la carrera está enfocada a la creación literaria. Así es, se trata de formar a futuros cuentistas, novelistas, poetas, dramaturgos. ¿Cuál es la dificultad en la que te enfrentas cuando impartes un taller? Pues mira, uno busca empujar a los alumnos a que escriban. No importa si lo hacen mal, regular o bien. Que escriban, a como les salga. Después, claro, tendrán que revisar sus textos, corregirlos, ponerlos en limpio, pero que se lancen a escribir sin ningún temor. No importa que sientan que no está saliendo tan bien como a ellos les gustaría. Ya poco a poco sobre la marcha. El escritor, yo digo que el escritor, la palabra no es un sustantivo sino un verbo. Porque se aprende a escribir escribiendo. No hay otra manera. Y claro, leyendo. Hay que leer muchísimo. A un joven, a un estudiante de prepa o que va a empezar la carrera, yo le recomiendo, sí escribe lo que quieras, pero dedica muchas horas a leer. A los mejores autores, clásicos y contemporáneos. Sí. ¿Cómo ves tú la… a veces hablamos un poco de la hibridación, de las mezclas de los géneros, que es un poco hacia donde va la literatura. En el caso de la minificción, ¿qué rumbo diagnosticas? Pongo un ejemplo, un contraejemplo. En el caso de la poesía, creo que la poesía se alimenta mucho ahora de la narrativa. Y creo que la poesía le aporta poco a la narrativa, haciendo ese paralelo. En el caso de la minificción, ¿qué diagnóstico pronosticas? ¿Hacia dónde va la minificción en México? Va viento en popa. En cuanto a temáticas, hay de todo, desde lo mismo temas eróticos que temas policíacos, de crítica social inclusive, filosóficos, de pura imaginación, de fantasía. Hay un poco de todo. Yo en mis minificciones he tratado de abordar diversas temáticas, no estacionarme en una en particular. Y quizás eso se debe también a los medios y a los más media. Es decir, estamos entrando, ya estamos en una era digital. Ciento por ciento. Y tanto Twitter como Facebook se prestan para que uno se pruebe ahí como microficcionista. Es más, incluso pensar un poco en una literatura expandida, donde otros recursos que están fuera del literario se incorporan a la literatura o la literatura se incorpora a esas redes. Y escribir en las redes sociales tiene una ventaja, de que tienes una respuesta inmediata del público. Tú publicas un libro y te vas a tardar un poco en que por fin un lector te diga, oye, leí tu libro, me gustó, o no me gustó y haga algún comentario. En Facebook, en Twitter, tienes una respuesta inmediata de los lectores. Muy bien, qué maravilla. ¿Un algo más que nos quieras leer? Cómo no, hay que ver esto de, esta se llama novela policial. Cerré la novela en el momento justo en que se cometió el tercer asesinato. Las hojas comenzaron a chorrear sangre. Qué maravilla. Dices que ya no vas a escribir, por ahora, más minificción, porque estás muy... El quinto libro de Rojo me gusta más, es una antología personal. Entonces he querido, se cierra un ciclo, no voy a dejar de escribir minificciones, lo seguiré haciendo, pero ahora quiero escribir novela. ¿Y qué estás en eso? Y estoy en ello, estoy con mi cuarta novela, que espero sea la mejor, porque uno siempre cree que el libro que está escribiendo va a ser el mejor de todos los que ha escrito hasta el momento. Bueno, que sigan acumulando más libros a esta pequeña biblioteca personal que tienes, son tres novelas. Y cinco libros, más un libro de cuentos. Entonces tengo, con de Rojo me gusta más, llego a nueve libros publicados. ¿El libro de cuentos cómo se llama? Se llama La mirada de las vacas. Fue mi primer libro, fue casi una edición de autor, aunque en realidad era una editorial que teníamos unos amigos y yo, que se llamaba Perros bravos editores. Y los perros fueron tan bravos que solo salió mi libro. Y bueno, ese fue mi primer libro. Después vinieron las novelas, la minificción, y ahora estoy con esta novela que todavía no tiene título, que espero terminar pronto. ¿No se ha reeditado el libro de cuentos? Fíjate que ya no quisiera publicarlo tal cual, porque pertenece a una etapa muy inicial de mi carrera de escritor. Aunque sí rescaté el otro día, ojeando ese libro de La mirada de las vacas, dije, bueno, estos cuatro cuentos de los 14, me interesa conservarlos. Y me puse a trabajarlos. Entonces los reescribí, digamos, en una nueva versión distinta a la original, y más de acuerdo con lo que estoy escribiendo actualmente. ¿Los otros 10 ya no...? Pues ya quedaron ahí como ejercicios de estilo. Es común que los escritores tengan esa apreciación del primer libro particularmente. Sí. ¿En tu caso hubo una premura, un apresuramiento? No, fueron cuentos que sí se trabajaron bastante. Los estuve trabajando muchísimo. Incluso hasta hubo algún amigo mío que junto conmigo estuvimos haciendo la final corrección de estilo de los cuentos ya antes de que entraran a la imprenta. Entonces sí se trabajaron. Ese amigo se llama Samuel Loyola, un poeta ya mítico que desgraciadamente desapareció. No se sabe nada de él desde hace más de 10 años. Entonces, La mirada de las vacas fue un libro que sí se trabajó mucho. Y bueno, como te digo, pertenece a una primera etapa de mi carrera de escritor. Ahora ando por otro cauce. ¿Y no hay incluido otro libro de cuentos o cuentos en otro lado? Sí, he escrito libros que todavía... Digo, perdón, cuentos. Hasta tengo incluso suficientes cuentos para un libro de cuentos nuevo que todavía no he publicado. Pero los cuentos, algunos de ellos sí se han venido publicando en revistas, en suplementos. Ahora están de moda las revistas digitales. He colaborado en varias revistas digitales. Una de ellas, por ejemplo, se llama Anestesia. Salió un cuento mío recientemente ahí que se llama Just for Men. Sobre este... Bueno, no tanto sobre el tinte que tiene ese nombre, sino sobre un tipo que se está quedando canoso. Maravilloso. Bien, Armando, pues muchas gracias por venir al programa. Siempre serás bienvenido. Y muchas gracias también a nuestro público por escucharnos. Gracias, Fernando. Y pues saludos a todos. Mi nombre es Fernando Salazar Torres. En nombre de la titular de este programa, Suchipili Hernández. Esta es una producción de DGES Media Televisión, en coordinación con la revista literaria Taller y Guitur, la revista de poesía de Lirio y la congregación literaria de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.